Parroquia del Divino Salvador, Plaza del Salvador. Primitiva archicofradía, pontificia y real hermandad de Nazareno de la Sagrada Entrada en Jerusalén. Santísimo Cristo del Amor, Nuestra Señora del Socorro y Santiago Apóstol. Fundada en 1587, tiene un paso. Las imágenes del Señor, San Pedro, Santiago y Saqueo son de autores anónimos. Atribuidos al círculo de Pedro Roldán. San Juan es talla del Castillo Lastruzzi, en 1935. Las restantes tallas son de Juan Abascal. El paso lo llevan 42 costaleros. Los nazarenos que acompañan a esta hermandad son 600 aproximadamente. ¡Ajật! ¡Cacamole! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias.